Música Mi nombre es Marta Patricia Guerrero Torres, nací aquí en la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Ana Florinda Mosquera Palacio, trabajo como empleada doméstica interna. Mi nombre es Metenel Pulido Pavón, pertenezco a la Asociación Trabajadora del Hogar de Santander. Mi nombre es Ana Salamanca, mi nombre es Liliana Macías y yo trabajo en servicios generales. Mi nombre es Eduard Rodríguez, yo trabajo como en servicios domésticos. Mi nombre es Karen Margarita Vargas Mosquera, mi nombre es Deyanira Bran Alcaraz, tengo 36 años. Mi nombre es Luz Marina León Rodríguez. Mi nombre es Luceril Patiño, yo soy representante, por decirlo así, o lideresa de las TRH de Medellín. Mi nombre es Lina y Castellanos, trabajé como empleada interna en una casa. Mi nombre es Dolio Mayra Trujillo Herrera, yo prácticamente desde niña he tenido que trabajar en el hogar, he tenido que prestar servicios en varias, inclusive entidades. Mi nombre es Luz Marina León Rodríguez, yo trabajo como empleada interna en un hogar, he tenido que trabajar en el 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 hogar. Que somos las cuidadoras, las niñeras, casi que psicólogas también, y buena cantidad de, mejor dicho, como decir, el papel de nosotros en un hogar es bastante amplio. Llevo 13 años, lo más gratificante para mí fue porque cuando yo inicie acá, mis hijos estaban pequeños, están en la escuela, en el colegio, y yo con esto, pues con mi empleo, yo pude sacar a mis hijos adelante porque soy madre soltera. No me parece justo ni lo que, digamos, como sueldo, tampoco el tiempo que las personas dedicamos a esos oficios, ni tampoco de pronto que haya ciertas condiciones realmente favorables. Eso es lo que yo he tenido como experiencia. El horario es de 7 a 6 de la tarde, es mi horario, de lunes a sábado, sábado mediodía. El horario solo tenía un domingo de descanso, o a veces dos, pero regularmente siempre se trabajaba de domingo a domingo. Me tocaba levantarme a las 4 de la mañana, atender dos chicos, alistarlos para el colegio, despacharlos, hacer los que sea. La patrona pues en la que estoy trabajando ahorita no me exige como que, bueno, tienes que tener un cumplimiento de horarios, sino que por decir el día de hoy tengo dos apartamentos para asear, voy, los hago ya sea en la mañana y ya me voy para mi casa. La gran mayoría acá en el país son trabajadoras domésticas con diferentes empleadores. No tenemos un empleador o una condición, digamos, de un trabajo estable durante los cinco días. Somos informales dentro de la formalidad, que los empleadores, a veces también por desconocimiento, porque nosotros también sabemos que hay muchos empleadores que ni siquiera conocen la norma, ni siquiera saben que la que tiene en su casa es una trabajadora. Me pagaban el transporte aparte, que el día aparte, que las prestaciones aparte y todo así, pero eso no me dio resultado porque un mes dejaban, otro mes no. Entonces dije, no, les cobro redondo el mes y de ahí yo saco para la salud, la pensión y lo riego. Hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que estamos realizando esta labor, pero no es bien remunerada y en los casos que es bien remunerada es muy informal. O sea, en el caso mío, sí es bien remunerada, pero no tengo derecho a caja de compensación, a salud, a ARL, a dotación como tal. Laboraba actualmente con una compañera que me subcontrató, pero el contrato que tengo es informal. Y pues a mí cuando esos patrones no me iban tan bien porque me humillaban mucho, pero a medida que yo ya fui creciendo y todo, y ya fui hablando, teniendo amigas, pues ya les comentaba cómo ellos me trataban. Entonces ellas me decían, no, pero usted por qué tiene que dejar y todo eso. Y después pues yo ya solita fui desarrollando ya las cosas y ya cuando me regañaban, pues yo ya no me dejaba regañar. Digo que nosotras, no solo por ser empleadas domésticas, no tenemos derecho, no tenemos muchos derechos, al igual que otros trabajadores. Tenemos derecho a un contrato, tenemos derecho a nuestras prestaciones, tenemos derecho en sí a un bienestar laboral. Porque hay patrones que no, muy difícil que ellos cumplan con horario, con todo. Y hablo mucho con empleadas que trabajan internas, incluso ya son señoras de 60, 60 y algo de años, toda la vida con esos patrones. Nunca les pagaron prestaciones, no les pagan, no les dan vacaciones. Y pues no tiene uno sus prestaciones de servicio ni nada, sino un salario. Y solo por el hecho de que le dan a uno el desayuno, almuerzo y hospedaje y todo, ya con eso uno tiene. Soy la presidenta del sindicato que se llama Sintraín, Sindicato de Trabajadoras del Hogar Independiente. Estamos ubicadas acá en la ciudad de Bogotá. Pertenezco a la Asociación TRH, Trabajadoras Remuneradas del Hogar, en la ciudad de Medellín. Pertenezco a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander, a sus trabajadoras. Nosotras como organización y como mujeres lo que buscamos es esa formalización en este trabajo. Primero que esto se designe como un trabajo. No es la señora que fue y me ayudó, sino el trabajo. Desde que sea reconocido esto como un trabajo doméstico, sabemos que como trabajo tenemos unas condiciones que el Estado, que el empleador debe cumplir. También sobre los derechos que nosotros tenemos y que debemos reconocer. Y para que otras compañeras que vengan al grupo también se enteren de cuándo sus derechos son atropellados, cómo se defienden y para que tengan esa capacidad de hacerlo. Me había nutrido, cómo me nutrió este taller hoy, donde aprendí que es un contrato formal e informal y qué derechos tenemos nosotras, qué deberes tiene el empleador para ocuparnos. Y me gustó mucho, me voy muy nutrida y me gustaría que se fomentara más esto por la televisión, no sé, para seguirme informando y nutriendo porque es muy bonito saber para no dejarse uno explotar así laboralmente, saber que todos tenemos unos derechos y unos deberes y que tenemos que cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!